¿Qué tal? ¿San todos? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada en estos informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy es jueves 23 de agosto de 2018 y vamos a analizar y a conocer como siempre la actualidad más importante de Canarias y sobre todo también del municipio, un municipio con el que abrimos estos informativos porque próximamente, como hemos venido comentando en los últimos días, dará comienzo una obra que pasará a la historia de Mogán con la construcción del nuevo parking en la zona anexa al centro de salud de Arguineguín. Como hemos venido comentando, el próximo lunes 27 de agosto quedará prohibido el estacionamiento en dicha zona, pasando a ser utilizado una parcela a escasos metros que permitirá el aparcamiento de los vecinos y vecinas de la zona, una obra que supondrá la realización y la construcción de 8.320 metros cuadrados de plaza pública con más de 480 plazas de aparcamiento. Un aparcamiento que será gratuito durante la primera hora y media para las gestiones de todos los vecinos y vecinas que acudan a realizar gestiones en centros escolares, centros de salud, zona comercial y ayuntamiento. Habrá zona de juego infantil, zona de juego para niños, jóvenes y adultos, además de zona de esparcimiento y ocio con sombras, todo ello con un centro juvenil de 500 metros cuadrados y una biblioteca municipal. Muy importante saber que esta obra está financiada en un 90% por el gobierno de Canarias. Hablando de todo ello, escuchamos a la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno. Próximamente comienzan las obras del parking de Arguineguín. Estamos hablando de una inversión de más de 7 millones de euros. Estamos también hablando de más de 485 plazas de aparcamiento en dos plantas subterráneas y encima del propio parking una plaza pública de más de 8.300 metros cuadrados donde se va a albergar zonas de ocio, tiempo libre, parques infantiles, zonas deportivas para mayores, adolescentes y niños, la futura biblioteca municipal de dos plantas, un centro juvenil de 500 metros cuadrados y algo que es muy importante y hay que resaltar. La primera hora y media del parking será gratuita para todos aquellos vecinos y vecinas que vengan al centro de salud, a las oficinas administrativas, ya sea servicios sociales, el ayuntamiento, los centros escolares de la zona, tanto los colegios, las futuras escuelas infantiles, el instituto y también para toda la zona comercial de Arguineguín. Por tanto, creo que es una de las grandes inversiones que ha afrontado este grupo de gobierno, una realidad que se merecen todos los vecinos y vecinas del municipio de Mogán y concretamente Arguineguín, ya que es el núcleo de población más importante del municipio de Mogán y que lleva careciendo de una bolsa de aparcamiento vital e importante, no para ahora, sino para un futuro, con el desarrollo de las viviendas sociales en la Loma de Pino Seco de Arguineguín, que será una realidad la próxima legislatura. El 90% de lo que es la inversión que ha costado el parking de Arguineguín la ha sufragado casi en su totalidad el gobierno de Canarias. Por tanto, era un compromiso que asumió el presidente del gobierno de Canarias con los vecinos y vecinas de este municipio, que se va a hacer una realidad en breve. Ya saben que próximamente emitiremos un amplio reportaje sobre todo lo que dará de sí y todo lo que supondrá esta obra para el municipio de Mogán, más en concreto para la zona de aparcamiento de Arguineguín. Este miércoles se presentaba en el municipio de Mogán la tercera feria del mango y del aguacate. El municipio de Mogán celebrará esta tercera feria el próximo domingo 2 de septiembre en la plaza de la Cañanías, en playa de Mogán, cuya adición incluirá una oferta más amplia en variedades del mango debido a las condiciones climáticas que han originado un retraso en la floración de los árboles. La tercera feria del mango y del aguacate en Mogán ha sido presentada este miércoles en una finca del barranco de Arguineguín por el concejal delegado en materia de desarrollo rural y medio ambiente, Ernesto Hernández, quien estuvo acompañado del director del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, Juan Francisco Padrón, y del director de Arguineguín de Caja 7, Federico Hernández, entidad patrocinadora del evento. Al acto también han asistido el concejal de deportes, Luis Becerra, la concejala de educación, Pino González, el concejal de sanidad, José Martín, y la concejala de nuevas tecnologías, Alba Medina. Escuchamos a continuación las palabras de Ernesto Hernández y Juan Francisco Padrón. Una feria que ya está aquí, su tercera edición, una edición que, bueno, vuelve a crear grandes expectativas en el sector primero de Mogán. Tenemos, como decía, 19 puestos de agricultores que van a exponer sus productos en Mogán, 19 puestos que representan a muchísimos agricultores más, pues hay agrupaciones de agricultores que van juntos, como el caso más destacable es el de la cooperativa agrícola, que son muchos los productores que concentran su producción en ese establecimiento. En definitiva, será una feria, pues una fiesta del sector primario de Mogán, donde tendremos todo lo que se hace en Mogán va a estar representado, tanto el queso, las mermeladas, ya será una fiesta, como decía, también tenemos el acto previo, el 31 de agosto, la noche de vinos y tapas, donde los restaurantes de la zona tendrán su gastronomía, también con alguna tapa, con un pincho, con el aguacate y el mango como protagonista, y la bodega de Gran Canaria. En definitiva, dos eventos que enmarcan lo que es esta tercera feria del mango y el aguacate de verano, y que esperamos que, como en iniciativas anteriores, pueda ser todo un éxito. No queda otra que apoyar estas iniciativas de apoyo a un cultivo, a dos cultivos en crecimiento en Canarias, que está dando un salto importante, y más en Europa se está demandando muchísimo el aguacate y el mango, y que hablamos de Mogán. Mogán, con su clima casi tropical, pues es la zona de Canarias que tradicionalmente ha cultivado aguacate y se ha potenciado últimamente también en el mango. Fíjense la importancia que pueden tener estos cultivos en Canarias, que el ICIA tiene la colección nacional de mangos. Está en dos fincas que tenemos en Tenerife, y también tenemos la colección nacional de platanera, y también tenemos una colección de aguacate, ¿no?, y de otras frutas tropicales. Y yo que tuve también la suerte de venir el año pasado a estas mismas jornadas, cuando se celebró Mogán, creo que fue un éxito, un éxito para los agricultores, para los que lo visitaron, y por lo tanto invitar a todos los ciudadanos de Gran Canaria y turistas que visiten la feria, porque se van a llevar un producto bueno, un producto de calidad, con buen sabor, para mí es una de las mejores frotas del mundo, que podemos saborear. Por lo tanto, agradecerle la invitación, y felicitarlos por esta iniciativa. Continuamos con información a nivel general, porque Sanidad ha cifrado en un millón de euros los daños ocasionados en el incendio de la pasada semana en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife. El Servicio Canario de la Salud ha declarado de emergencia las obras de reparación de las zonas del servicio de urgencias del Hospital de la Candelaria, afectadas por el incendio declarado en el edificio el lunes de la pasada semana, y que presupuestadas en un millón quince mil euros, ya han dado comienzo. Durante el incendio, el fuego afectó a elementos de obra y edificación del inmueble, como techos, columnas y paredes, a la carpintería del edificio, como puertas, ventanas y cristales, mobiliario y equipamiento, además de las instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, redes de gases medicinales, sistemas de climatización, sistemas de protección contra incendios y demás materiales y elementos afectados por el fuego, tal y como informa la Consejería de Sanidad. Además, también se informa de que ya han iniciado las actuaciones para la recuperación de los daños anteriormente mencionados. El fuego, que al parecer fue motivado por la explosión de una bombona de oxígeno, comenzó en la zona de urgencias pediátricas y se extendió a las urgencias generales. En total, fueron desalojados 160 pacientes, de los que 10 eran menores. Una mujer se encuentra detenida por su presunta implicación en el inicio del fuego. Mientras tanto, permanece en duda qué pasará con la presunta autora del inicio del fuego. El caso ha sido trasladado al juzgado de instrucción número 3 de Santa Cruz, donde se analizará el historial clínico de la mujer encarcelada por provocar el fuego en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, que tuvo lugar el pasado lunes 13 de agosto. Se enfrentaría al pago de todos los daños si se confirma su autoría. Así lo explican fuentes de la investigación, que añaden que todos los delitos recogidos en la ley cuentan con responsabilidad civil y que, por tanto, si se le declara culpable, tendría que hacerse cargo de reparar los daños y perjuicios derivados de su acción. La detenida, una mujer tinerfeña de 51 años, se inculpó la misma noche del suceso ante la Policía Nacional y fue detenida como presunta autora de un delito de incendio provocado con peligro para la vida. La mujer se acogió a su derecho a no declarar y la magistrada del juzgado de Guardia de Santa Cruz de Tenerife, Nicole Centenaro Aguado, decretó este mismo jueves su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Abrimos la página de deportes porque finalmente la Unión Deportiva Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria han acordado la renovación del convenio tras la reunión de urgencia mantenida este miércoles en las oficinas del Instituto Isular de Deportes. Ambas entidades acordaron la actualización de dicho convenio. La Unión Deportiva no efectuará el acuerdo con el gobierno de Canarias y volverá a lucir la publicidad de Gran Canaria en su camiseta. Una Unión Deportiva Las Palmas que sigue preparando el próximo partido, el del sábado a partir de las 7 y media en el estadio de Gran Canaria ante el Albacete Balompié. Antes, en las horas previas a ese partido, la plantilla visitó este miércoles a uno de los grandes patrocinadores del club, patrocinador principal como es Yoc Clínica Dental. Todos los jugadores de la plantilla visitaron este miércoles las instalaciones situadas en la calle Ruiz de Alda, en Las Palmas de Gran Canarias para vivir una jornada muy especial fuera de los terrenos de juego. Una jornada cargada de sonrisas entre todos los protagonistas encargados de protagonizar una temporada llamada acabar, si puede ser con el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Quien también continúa con su actividad en esta pretemporada, en este caso pretemporada, es el club baloncesto Gran Canaria. El equipo amarillo, con una temporada que desembocará en su primera participación en Euroliga, sigue presentando a los nuevos refuerzos y en esta ocasión le llegó el turno a DJ Strawberry. He tenido varios amigos que han jugado aquí, me han hablado muy bien de la organización, del club, de la isla, de lo bien que se hace aquí y eso es muy importante tanto para mí como para mi familia. Lógicamente jugar en la Euroliga es uno de los grandes objetivos para cualquier jugador que empieza a jugar baloncesto y eso ayuda y será apasionante, pero como dijo, pues eso, lo bien que le han hablado desde fuera de este club, pues la ha convencido para venir aquí. Sí, yo simplemente quiero dar la mejor versión de mí mismo, dar consejos, dar mi experiencia en Euroliga a los jugadores que no lo han jugado, a los chavales más jóvenes del equipo y simplemente competir cada partido, que esperemos que logra el gran objetivo que sería repetir el año que viene estar en la Euroliga. Sí, puedo anotar, puedo defender, puedo dar dureza en la cancha, como dije antes, dar la experiencia a los jugadores más jóvenes, pero estos días he comprobado que tenemos jugadores jóvenes, pero con mucha intensidad, con mucha garra, mucha energía y que no tienen miedo, sobre todo eso me ha llamado la atención, entonces que yo creo que va a ser un buen año. Vamos a conocer a continuación la previsión meteorológica. En Canarias se espera la llegada de cielos poco nubosos o despejados en general, salvo algunos intervalos de nube baja de madrugada en el norte de las islas de mayor relieve, temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso y viento del nordeste de flojo a moderado, más intenso por la tarde en las vertientes noroeste y sudeste de las islas de mayor relieve e interior de Lanzarote y Fuerteventura. Con respecto a la isla de Gran Canaria, en el norte por debajo de unos 400 metros habrá intervalos de nube baja durante la madrugada, tendiendo pronto a poco nuboso o despejado, en el resto despejado. Habrá temperaturas en ligero ascenso, pudiéndose alcanzar localmente los 34 grados centígrados en zonas altas y medianías orientadas al sur, viento de componente norte de flojo a moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste por la tarde, además con predominio de las brisas en costas norte y sur. En el municipio de Mogán, nuevamente un nuevo día cargado de sol y de calor porque habrá temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 24. Esto es todo por nuestra parte, ya saben que volveremos de nuevo este viernes con una nueva jornada a nivel informativo aquí en Radio Televisión Mogán. Mientras tanto, deseamos que pasen un muy buen día, les dejamos a continuación con nuestra programación habitual.